Mi pueblo, noble es mi pueblo, el que yo llego de corazón. No hay puertas de mi comillas, son los recuerdos de amor de ti. Sultana, tu repugio, frente a tu caño de atardecer, y un santuario que siempre adició, en el vivir que desapareció. Yo le pido a mi Virgen de Sancho Abarca, me de salud y amor en esta vida. Sultana, tu repugio, frente a tu caño de atardecer, campanas, ruina, campanas, fiesta y cohetes, echa a mí. Sultana, tu repugio, frente a tu caño de atardecer, extradición, y un rosario que lleve a usted, salvia la virtud y emoción. Sultana, tu repugio, frente a tu caño de atardecer, se vende hilos, prendaderas, aún más ovillos, blanco y negro, tinta y el calendario de Mariano Castillo. Sultana, tu repugio, frente a tu caño de atardecer, y que judías y garbanzos que llevo. Música 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 Música